Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vida. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vida. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vida. Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vida. Se ve la montaña y nunca va a ser visto, y los amigos se pasan y los abren al vecino. Se ve la montaña y yo no sé el cucho, y se ve la montaña y yo no sé el cucho. Y yo no sé el cucho, y yo no sé el cucho. Se ve la montaña y yo no sé el cucho, y se ve la montaña y yo no sé el cucho. Se ve la montaña y yo no sé el cucho. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano Adolfo, juntamente con su compañera. Que en esta tarde, no sé si que cante una alabanza a la hermana y nos diga nuestro hermano Adolfo. Amén. Que Dios los bendiga a esta pareja, que son de Dios. Luego nos canta una alabanza a la hermana y también nos dice algo a nuestro hermano Adolfo. Así que venga, como ha sido todo presentado el Señor, vamos a coger otra buena alabanza de estas que tenéis, coro. Amén. Y seguimos administrando la presencia del Señor. Venga. Y se ve la montaña y yo no sé el cucho. Y se ve la montaña y yo no sé el cucho. Y se ve la montaña y yo no sé el cucho. Y se ve la montaña y yo no sé el cucho. Y se ve la montaña y yo no sé el cucho. Y se ve la montaña y yo no sé el cucho. Y se ve la montaña y yo no sé el cucho. Y se ve la montaña y yo no sé el cucho. Y se ve la montaña y yo no sé el cucho. Amén. 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 ¡Cuántos creen que Dios verdaderamente es bueno! Levanta tu mano, pormino, y grita en potencia! Amén. Amén. ¡Un vivo gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dios es bueno. ¡Dios te bendiga, mamá Juan! Siempre estás ahí, atento, y dispuesto, para estar atento a la palabra y recordar la palabra. Amén. miren, la alabanza decía que Dios es bueno y Dios es bueno y para siempre es su misericordia en esta tarde yo tenía, esta tarde antes de venir al culto tenía una conversación con un amigo y me decía que él no podía soportar a la gente mala que eso le producía, yo sé que le producía ira le producía el sentimiento de injusticia que está ocurriendo como el hombre se está comportando mal y que malo es el hombre y yo mira lo que tengo valores soy un hombre de valores intento trabajar, intento hacer las cosas bien y digo, sabes una cosa, es que también nosotros somos malos lo que pasa es que tenemos la tendencia a medirnos a gente más mala que nosotros por lo tanto siempre nos vemos buenos digo, tú mira y empiézate a medirte por ejemplo, el otro día me llamó la atención ustedes conocen a este médico tan extraordinario llamado Cavadas pues este médico, este estupendo cirujano podría vivir en los mejores hoteles y las mejores mansiones pero hay un sentimiento en su corazón que él decía desde que era niño mi ilusión es tener una ONG para ayudar a los enfermos y lo que está haciendo es ir a los países subdesarrollados donde no tienen médicos, donde no tienen economía para sanar a los enfermos mediante sus conocimientos digo, a comparación mía, este hombre es más bueno pero si yo veo a la persona de Jesucristo que amó y nos amó cuando éramos enemigos suyos y cuando veo a la persona del Señor yo me tengo que ver malo y delante de su presencia el del Señor gracias porque para siempre es tu misericordia porque no te importó dar lo más hermoso del cielo por lo más vil de la tierra que era yo no te importó derramar tu sangre preciosa para limpiar a este pobre pecado porque le digo una cosa es importante reconocer nuestro estado delante del Señor porque una vez reconocemos nuestro estado le estamos dando la oportunidad de que Él actúe yo quiero que Dios actúe en mi vida pero Él no actuará a la fuerza hemos de dejar que Dios actúe ¿tú quieres que Dios actúe? ¡Amén! yo conmigo potencia, ¡amén! ¡Amén! ¿qué les parece si en esta tarde dejamos que el Señor actúe? ¡Amén! yo creo en la multiforme gracia de Dios yo quiero que Dios me pueda bendecir por medio de un siervo y de su palabra siempre porque la palabra es útil la palabra te redargulle la palabra te convence de sacado la palabra te perfecciona pero también en momentos delicados y hay un rema del Señor por medio de una nación por medio de una alabanza conforme Dios quiera, ¡amén! pero que venga del cielo ¿tú lo quieres? ¡Sí! ¿qué les parece si presentamos todas las cosas en las manos del Señor? ¡Amén! seguimos haciendo oraciones ¡amén! cierra tus ojos en esta tarde cierra tus ojos para reconocer en esta tarde que lo más hermoso que había en el cielo lo más digno, lo más santo lo más grandioso que había en el cielo vino a esta tierra por lo más vil y pecador queramos nosotros pero hoy por medio de la sangre de aquel tan grande de aquel tan sublime hemos sido redimidos a una nueva esperanza y ahora estamos sentados con Cristo en lugares celestiales te digo una cosa tu verdad es fascinante que tu realidad tu verdad es eterna tu realidad es pasajera tu verdad es que estás con Cristo para siempre ¡aleluya! gloria a tu nombre Señor ¡aleluya! ¡aleluya! gloria a Dios en tu horizonte ¡aleluya! queremos que tú nos hables que nos ministres oh enciende la pasión en esta tarde Señor a viva el fuego de tu iglesia Jesús Cristo ¡aleluya! gloria a tu nombre tengo sed de ti porque tú eres un Dios vivo y real llénanos de tu gloria aleluya, aleluya, aleluya vamos a cantar alabantes en esta tarde tengo sed de ti de tu presencia quiero adorarte y amúdame bendecirte y alabanear por encima de todas las cosas amarte, bendecirte adorarte saber quién eres conocerte más aleluya gloria a tu nombre ¡aleluya! gloria a tu río la bebida gloria a tu río gloria a tu río no sé qué palabra más de ti aleluya que provoca que me quiera gloria a tu río más de lo que me ha dado ven Señor como dijiste te daba tu gloria te daba tu gloria El Señor, como dijiste, te daba tu gloria, te daba tu gloria. Aleluya, gloria a su nombre. El Señor, como dijiste, te daba tu gloria, te daba tu gloria, te daba tu gloria, te daba tu gloria. El Señor, como dijiste, te daba tu gloria, te daba tu gloria, te daba tu gloria, te daba tu gloria. Aleluya, gloria a su nombre. Como dijiste, te daba tu gloria, te daba tu gloria, te daba tu gloria. El Señor, como dijiste, te daba tu gloria. Aleluya La gloria del Señor Como el difícil El alma en tu gloria El alma en tu gloria El Señor Como el difícil El alma en tu gloria 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 ¡Suscríbete al canal! No hay lugar más alto Dimas gracias, que están a tus pies No hay lugar más alto Dimas gracias, que están a tus pies Que están a tus pies Algo grande viene Algo grande viene Lo puedo sentir muy dentro de mí Viene bien el sabor de mí Algo grande viene Algo grande viene Lo puedo sentir muy dentro de mí Viene bien el sabor de mí Algo grande viene Viene en tu guija grande cosa Viene en tuchod zam Viene en tu corazón ¡Gracias!